El gobierno ha emitido un comunicado ante inconsistencias encontradas por aduanas. ¿Y qué es lo que dice este comunicado del gobierno? En el punto 4 señala, ante la información publicada por la Administración Aduanera de Honduras sobre la identificación de inconsistencias en la documentación presentada por el proveedor contratado por la inversión estratégica de Honduras Invest H para la adquisición de hospitales móviles, el gobierno de Honduras, la Procuraduría General de la República y a la nueva administración de Invest H se le ha solicitado conjuntar toda la información sobre incumplimientos e irregularidades por parte de la empresa en mención. Y dice en el 5 y en caso de encontrarse fundamento legal sobre incumplimiento por parte de dicho proveedor realizar las gestiones correspondientes para la recuperación de los fondos que le pertenecen al pueblo hondureño. Mucha vuelta en todo esto lo que debe decirse ya es quienes son responsables directos de haber hecho estas compras y por qué no se actuó con mucha sabiduría o con inteligencia. O todo esto que está sucediendo es producto para el enredo, para el enredo que creyeron no se iba a descubrir. Pero seguimos. Las facturas que se dijo ayer que llegaban, bueno, ya hay copias de las facturas que llegaron allá a DHL. Inclusive está hasta el ticket, pero se presumía que las facturas llegarían ayer o hoy, pero las facturas o habrán llegado y han pedido nuevas facturas. Porque ya uno aquí entra en duda. Ya no les creen nada. Ya no cree totalmente el cuento porque quizás las facturas vinieron y no vinieron como quisieron. Y ahora se está diciendo que las facturas ya no llegan hoy, según lo está diciendo Inves. En el punto uno, que el lunes fue entregado, fue entregada la copia de facturas de compra que se recibieron a la administración aduanera en Honduras, que nos notificó que dicha facturación presenta incongruencias. En el punto dos, inmediatamente se notificó al proveedor el medical system para que procediera a realizar la verificación y corrección de la factura. En respuesta, el proveedor informó que fue corregida y enviada a Tegucigalpa, la cual estará llegando. Estaría llegando este viernes 17 de julio del 2020. Y esas son, dice, fotos de las facturas que se esperan lleguen a Tegucigalpa este viernes 17 de julio del 2020, enviadas por el proveedor. Y seguimos leyendo este comunicado. Porque, entonces, si es cierto que son copias estas de las facturas que vienen. Las facturas de los hospitales. Así es, y seguimos leyendo el comunicado de lo que dice INVEST. La notificación sobre la incongruencia en la factura es parte de la labor que ejecuta la oficina administradora aduanera de Honduras en los procesos de importación y desaduanaje de mercancías. Por lo que INVEST H procedió a atender de inmediato la notificación de la misma. Cabe aclarar que la equivocación en los correlativos en la facturación no es responsabilidad de INVEST Honduras, sino del proveedor de los hospitales de aislamiento móviles. Y da a conocer INVEST que al tener las facturas originales en mano este viernes 17 de julio se continuará con las gestiones correspondientes con la dirección de franquicias aduaneras adscrita al despacho de finanzas para continuar con el proceso de desaduanaje. Qué bonito. Bueno, qué horrible. Entregan 1.200 millones, pero no es culpa de INVEST. Sí, y dicen que ya estas facturas, con lo que la gente ha visto en las mismas, en esta carátula, estas facturas, ya en estas mismas facturas encuentran errores. Sí. Encuentran errores. Y quizás por eso ya no valen las que llegarían hoy, sino que van a valer las que lleguen hasta el 17 de este mes. Hoy es 15, es decir, llegarían hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, porque el avión de carga de DHL llega casi todos los días a Tegucigalpa. Pero qué cosa más horrible. Las inconsistencias son que lo que venía, el documento que traía en la compra, la embarcación, el documento que venía en la embarcación, ese decía que venía valorado en 2.5 millones de lempiras. Y la facturación que le mandan a Invest, dice 7.5 millones de dólares, de dólares. De dólares, de dólares. Sí, es que se decía en todo esto, desde el momento que usted no tiene una factura en su mano, cuando pagó 48 millones de dólares, desde ese momento usted dice, ¿y aquí qué onda? Aquí ni un préstamo de 5.000 lempiras que le haga a alguien usted a título perdonal lo deja así sin factura, hombre. Siempre deja un recibo, un documento de compromiso. El manifiesto de carga es lo que trae, ahí están las incongruencias. Por supuesto, y estamos hablando de 1.200 millones de lempiras, en qué cabeza cabe que usted va a actuar de buena fe. Que no va a pedir una factura. Aquí todo, 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 todo va concluyendo, todo va llegando, que el Ministerio Público siga insistiendo. Al principio decía, bueno, ocupamos los hospitales. Sí, pero si se comprueba el robo no puede quedar así. Pero, repito, debe de procederse a lo que se está haciendo, a identificar todas las inconsistencias, todas las irregularidades, toda la movida. Y si en verdad hay seriedad en estos temas, deducir responsabilidades a quienes corresponda, sin importar quién sea. O sea, estamos hablando que son menos 5 millones de dólares que habrían costado estos hospitales. Pareciera que todo se está arreglando, pero seguimos a las 6 con 24 minutos siempre sobre este tema. Algo que ha complicado, la Ministra de Salud creo que va a dar una declaración al Ministerio Público. La ha citado. Mañana le toca. Mañana creo que ella ha dicho que va a comparecer, pero ya ha trascendido. A nosotros nos gustaría que doña Alba Consuelo no dijera, verdad, la validez o no de la carta. ¿Verdad? Porque ya ha trascendido una carta en donde se le atribuye a la Secretaría de Salud de haber pedido a Inves que comprara estos hospitales. Entonces, sí, la Secretaría de Salud sugirió o pidió que estos hospitales se compraran. Y la fecha que se habría hecho esta acción es el 16 de marzo. Como parte de la respuesta a la emergencia nacional ante la presencia del coronavirus en nuestro país y siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República con el propósito de apoyar la atención de las personas ante la ocurrencia de dicha infección es del interés de la CESAL que Inves interponga sus buenos oficios para la compra, construcción o adecuación de obras de infraestructura médica provisional bajo los siguientes términos. Adquisición directa al proveedor idóneo de siete hospitales de aislamiento necesario para la atención y de infectados con el virus COVID-19. Contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría que se necesiten para la instalación y puesta en funcionamiento de dichos hospitales. Adquisición directa de equipo médico hospitalario, insumos, material clínico y todo lo que sea necesario para la adecuación de instalaciones hospitalarias en áreas adecuadas para este fin en caso de necesitarse. Adquisición directa de proveedor idóneo de también de repuestos y equipo de reparación en caso de ser necesario y adquisición directa al proveedor idóneo de por lo menos 200 unidades de cuidados intensivos. Y luego dice el comunicado o la carta más bien de la ministra Alba Concelo Flores. La CESAL coordinará con INVES Honduras la ubicación de los hospitales de aislamiento y la CESAL garantizará estos cuenten con el personal especialista necesario para la puesta en funcionamiento de los mismos. Además estará atenta a contribuir y apoyar cualquier esfuerzo y coordinación derivada de esta comunicación. Y está sello y firma y de recibido de la carta enviada por la Secretaría de Estado en el despacho de salud la licenciada Alba Concelo Flores. Bueno, aquí está pidiendo los hospitales. Sí. Ahora, o puede ser una trama desde el inicio o puede ser, sí, se van a necesitar hospitales móviles, los que se habló. Y ella solicitó la compra. Ahora, que se lo comprara a una persona que iba a conocer en internet. El señor Marco Borrán tampoco lo señala. Sí, también es un... En honor a la verdad, ahí no dice, ¿verdad? La emergencia... Lo ameritaba. Lo ameritaba. Correcto. Nadie podría estar en contra de que no se compraran. El problema es la manera, el procedimiento, las inconsistencias, las irregularidades que ya la población o todos los hondureños las estamos viendo a la vista y muchas cosas pareciese que en el camino se fuesen o se pretendieran ir arreglando. Pero seguimos. Seguimos a las 6 de la mañana con 28 minutos. ¿Qué ha dicho la Procuraduría General de la República? Porque es la representante del Estado, de nosotros los hondureños, en defensa del patrimonio de nosotros los hondureños. ¿Qué ha dicho la Procuraduría? Al considerarse la posibilidad ya casi de una estafa o de una movida en el tema de la compra de estos hospitales, que dos están aquí, los más grandes, pero cinco todavía seguimos en veremos. Lo último que dijo la licenciada Bautista es que a ella le había prometido el que lo vendió, ¿verdad? Que no fue comprado directo a una fábrica, sino al intermediario, es que llegarían en 6 semanas. ¿Qué dice la Procuraduría General de la República? Bueno, un comunicado que ha emitido en uno de sus puntos señala que en caso de encontrarse estas irregularidades, la PGR va a actuar conforme a lo que detalle el Tribunal Superior de Cuentas. Esto es lo que dice básicamente, sustanciando los procedimientos administrativos, si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios o exfuncionarios que hubiesen inobservado o incumplido los requisitos y procedimientos para la preparación y adjudicación de las compras o suministros pactados, permitiendo con ello el ejercicio por parte de la PGR de las acciones civiles resultante de la intervención fiscalizadora constitucionalmente atribuida al Tribunal Superior de Cuentas. O sea, dependiendo de lo que informe el Tribunal, ellos actuarían. Y es obvio, es su papel. No puede en este momento reclamar algo si todavía no está iniquitado acá, que es lo que ha sucedido con estos hospitales, espero que todos ya sabemos hacia dónde va. Pero, el Consejo Nacional...